Saludos amigos, para entrenar la función XOR vamos a utilizar esta red neuronal que le llame una red neuronal básica donde tiene solamente dos nodos y esta red en el código será un poco fija pero sirve y funciona para cuestiones de algunas demostraciones y tareas entonces mire que aquí esta red tiene el neurón KK y uno en la KJ y recibe las entradas desde la capa de entrada y solamente recibe una activación y los pesos de balance entonces miremos la demostración aquí, como aprende miremos como aprende la función XOR entonces esto es una red muy sencilla, en este canal también pueden encontrar una red más compleja que aprende la misma XOR mire lo que acá, en 2469 iteraciones, en la entrada 1, 1, aprende de aprender 0, sale 0 en la entrada 0, 0 de aprender 0, sale 0 en la entrada 0, 1 de aprender 1, sale 1 y estos son los pesos finales, los pesos de J y J y los pesos JK mire que son 4 pesos los que tenemos acá 1, 2, 3, 4 entonces eso es, entonces voy a explicar como hice para crear esta red neuronal sencilla, fija para poder entrenar la función XOR lo primero que tenemos es la función SIGMOIDE que es una función que yo la hice como una clase mirela aquí y tiene las propiedades que voy a mostrar a continuación tengo la función SIGMOIDE un momentico, aquí está tiene esas propiedades que en 0 da 0.5 este sería la activación y para acá que tiende a 0 sería la no activación o sea que valores para desde aquí en adelante sería la activación sigamos entonces acá vamos a mostrar esta es la salida que tiene en este caso fue en 2752 y estos fueron los pesos vamos a volver a entrenar para que vean ustedes que funciona y aquí está y aquí está nos vemos cuántas interacciones hizo 3743 mire que este de aquí arriba no aprendió porque en la última salida debía aprender 1 y salió 60 en esta sí aprendió porque los valores coinciden entonces lo primero que tenemos es la función SIGMOIDE luego tenemos el neurón que este sí es el mismo que aparece pues en otros videos las entradas, los pesos, el error entonces miremos tiene los pesos, las entradas, la función SIGMOIDE y el error del nodo entonces mire que ahí lo pueden copiar está la función de activación que suma los pesos por las entradas hasta el total de entradas y luego la pasa a la función SIGMOIDE y de la suma ahora las entradas simplemente es ver entradas este es un método ver pesos aquí retorna la activación ver activación retorna el nodo, el error el CTA el error o lo configura entonces esto es lo que es el neurón como tal entonces veamos la red XOR fija entonces mire que tiene 4 entradas la capa K y 3 entradas la capa J entonces miremos 4 entradas la capa K y 3 entradas 1, 2, 3 entradas la capa J el factor de aprendizaje lo puse en 0.8 pero pues podemos también intentar con un 0.5 que es como el estándar que yo manejo miremoslo acá entonces miremos con el factor de 0.5 y miremos aquí aprende 1852 iteraciones y aquí están los pesos finales entonces mire aquí tenemos el balance o sea este valor de acá el menos 1 y tenemos cada una de las épocas que debe aprender 1, 1 0, 0 0, 1 y 1, 0 este es un vector las entradas este es la entrada y este es el valor que tiene que aprender o sea por 1, 1 aprender 0 por 0, 0 de aprender 0 por 0, 1 de aprender 1 y por 1, 0 aprender 1 las épocas que son cada una de estas época 1, época 2, época 3 época 4 aquí se crea la red miremos como creamos la red la red se crea con 4 fijos y 3 o sea 4 entradas para K y 3 entradas 1, 2, 3 para J fijo porque es una red básica 2 neurones nada más neurón K y neurón J esta no está hecha con vectorios como en otros vídeos que hemos hecho aquí se crea el neurón K con 4 entradas y el neurón J con 3 entradas se inicializan los pesos aleatorios aleatorios con random miremos hasta las entradas de K y hasta las entradas de J y se muestran los pesos acá inicialmente se muestran los pesos iniciales 4 para K y 3 para J aquí las entradas las recibe el neurón J y en K miren que tiene las entradas pero hay una sola activación que viene de en este caso viene de J hacia acá que es aquí la estamos representando mire que es igual hasta el número de entradas y la activación igualito aquí la activación que ya la vimos que es las entradas por los pesos del neurón J y el neurón K sencillito el error es igual a lo que tiene que aprender menos la activación por la activación menos uno por el neurón K aquí estamos hablando de ya algo de bar propagation de este de aquí bar propagation es error aquí ajuste, error y ajuste de pesos entonces estamos en esta parte de aquí donde es igual el error es igual a la salida que debe aprender a la salida actual o la salida actual del neurón uno menos la salida actual en este caso estamos aquí miren el que debe aprender cero cada una de las épocas y aquí se tea graba el error entre comillas en el neurón los pesos miremos acá la fórmula es igual al peso más el mismo peso por el factor de aprendizaje por el error del neurón K por la entrada que va hacia el neurón entonces aquí sería miren para cada una de las entradas sería igual a que son los mismos pesos se ve igual a I pesos I más igual el L por el neurón acá el error por el neurón a la entradas ese es el error acá pueden ver ver los pesos y ver los perros pues miren que aquí y error en la capa J el error en la capa J ya es un poquito más trabajable que es este error es igual a la salida de él la activación uno menos la activación por la sumatoria de los pesos por cada uno de los errores de los de la capa de salida pues que él afecta en este caso el error de aquí por el peso de aquí más el error de aquí por el peso de aquí más el error de acá por el peso de acá eso está representado aquí en esta fórmula la sumatoria de los del neurón el error por su peso y en tres porque pues hay un solo neurón que es este acá en esta hay uno solo aquí pues ese le corresponde en la configuración el tres el peso de tres entonces está multiplicado solamente este en la configuración que tengo ahí después de eso ya tenemos el neurón J la activación uno menos el neurón J la activación por la suma que es la fórmula que se presenta aquí mismo el bar propagation acá aquí esta esta sumatoria de aquí la estamos representando por la suma y acá lo pueden ver en el código fuente luego los pesos si es igual el peso más el mismo peso por el neurón J el error por el neurón J en su entrada que es esta fórmula de acá esa el peso más el mismo peso por el factor de aprendizaje por el error J por la entrada esta es la activación que si es mayor o igual a 0.5K pues la activación retornamos uno de lo contrario para valores menores y retornamos cero entonces vamos a ver aquí el inicio como lo configuramos entonces tenemos el balance lo que debe aprender cada una de las épocas en este caso la función XOR mire que aprendería muy fácil la función OR que es así no aquí entonces mire que la aprende facilito en solamente en prontas iteraciones no en este caso no aprendió la función OR miremos si aprende la AN o sea que este es 1 configurado para XOR mire que para este caso aprendió si aprendió la función NOR salía 1 0 1 y 1 miremos si aprende la AN solamente diría 1 1 miremos desde 1 0 0 1 1 0 0 0 0 y 1 1 1 1 si aprende la AN el error de ahora fue porque no la vi dividida aquí si está dividida miren que aprende la AN volvamos otra vez la XOR que es 0 aquí y 1 entonces se configura aquí miremos hasta acá se crea la red se inicializan los pesos yo tengo esta interacción hasta este valor el I la época el error K esto no lo estuve utilizando allí entonces mientras que sea igual a las cuanto tiene que aprender I menor que N esto es para parada la época igual a I se inicializa la entrada con la época o sea que se inicializa aquí con esta con cada una de estas una dos así se activa el J entra en la capa I otra vez de acá la necesitamos porque pues hay unas entradas que vienen de de esta capa miremos acá hay unas entradas que vienen de aquí entonces necesitamos porque vienen de esta capa así el J activación de acá y calculamos el error con lo que tiene que aprender y aquí imprimimos miren como se imprime miren con detenimiento como se imprime para que lo puedan copiar así que son los valores que saca aquí la época cero época uno y lo que tiene que aprender en la época y la realidad porque con época porque pues lo que voy a aprender igual es con este uno cero uno dos tres bajamos más aquí aquí presentamos las iteraciones con I y aquí la activación o sea si lo que se activa es igual a lo que tiene que aprender no pasa nada de lo contrario se vuelve a menos uno para que inicie otra vez y le calcule los esfuerzos esto se puede hacer así aquí en realidad esto puede quedar aquí adentro miramos otra vez vamos a ver 1-1 0-0 0-1 1-0 pero veamos otra vez cuántas iteraciones aprende aprendió en 3.888 entonces tendríamos que cogerlo de aquí 1-1 0-1 0-1 y 1-0 seguimos acá bajamos y voy a dejarlo como estaba sino que es que aquí al salir nos recalcularía un peso más si se deja acá aquí solamente recalcula cuando se haya equivocado y no haya aprendido se suma y se ven los pesos entonces ese sería todo el proceso y espero pues que le haya servido esta explicación ya aquí está la función XOR la clasificación que se debe hacer y todo lo que ya vimos entonces acuérdense que esta fue una explicación de una XOR con una red neuronal fija en este caso y esta red neuronal que se ve aquí fija en este canal encontrarán una red neuronal un video con una red neuronal un poco más flexible y que se puede configurar muchas gracias chau